En un mundo en el que la gente no sabe hacer fogatas, un torpe de la hostia cambiará la historia. ¡Acabo de encontrar a un cojo! Cuando una empresa productora de automóviles decide meterse en la industria del porno. ¡Nuestros coches son una mierda! ¡A partir de ahora haremos porno! Pero ellos también son unos mancos. Creo que la operación de alargamiento de pene ha salido un poco mal. ¿Pero le podré seguir follando? Bueno, tendríamos que hacerle unos cambios. ¿Qué has hecho con mi mano de las pajas? Se convertirá en una máquina de follar. Que sea más vasto, métete más polla. Imagínate que es un negro. Objetivos follables, detectados. Una historia de amor, fetichismo y pedofilia. Con protección o no, te voy a violar. Rabocop. Si te ha gustado dale a like y sigue a Mayor Cete en Twitter. Y no olvides pasarte por Humor Mayor Cete y Mayor Cete Gaming. ¡Hay mucho más!